Especial viernes Especial viernes Laula loquita Que locura de espalda Que locura de loblaje Bueno chicos aquí estamos Un día más super nerviosa que estoy yo Porque acaba de salir El tráiler del nuevo Zelda Proyectos de Wife 2 tantos meses Sin saber nada por fin por fin Nos van a sacar un tráiler Con los pelos de punta No lo voy a ver mucho porque no me quiero espolear demasiado Pero uff chicos creéis que Zelda al final Será un personaje jugable O no será jugable porque había rumores de que Como a Zelda le cortaron el pelo Es posible que sea un personaje jugable porque el pelo corto Es más fácil de desarrollar y programar ¿Creéis que será posible eso? Averiguémoslo chicos vamos a verlo Tenemos por fin El tráiler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que se llama No se llama Breath of the Wild 2 Se llama Tears of the Kingdom y estoy nerviosísima Tío es que uff Pegui 12 Es un juego super adulto Pegui 12 No Pegui 7 Pegui 12 Que locura Que bien se ve Que bien se ve Dios Madre mía Los árboles El viento Como se mueve el viento Las hojas Oh la 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 Ay mira Lynn Ostras Encima es un mundo abierto Me encantan los mundos abiertos A mi son super innovadores Y me flipan los mundos abiertos Me encantan los mundos abiertos A mi me encantan The Legend of Zelda Tiso de Kingdom Que bien joder Que ilusión Me encantan estos juegos Me encanta Zelda Que bonito Chicos vamos a analizarlo Que bonito Que bonito Que maravilla Mira que hierba Que madre mía Otra sacadita más por parte de Nintendo Madre Referencia A Ocarina of Time Madre mía Hay una referencia O sea que Pero que bonito Se ve mucho mejor Que el 1 Chicos Tengo unas ganas De jugar Este Mira Hola El castillo de Ganon Que tenebroso Está super tenebroso No me lo puedo creer Oh ¿Quién será ese? Zelda Es que Chicos Zelda Zelda Tiene que ser un personaje Jugable Lo estoy deseando Zelda Tiene que ser jugable Tiene que serlo Por favor Dime que sí Me flipa A montar a caballo Me encanta Me encanta Me encanta Poder correr Por el mundo abierto Con un caballo Nah Me encanta Me encanta Que ganas Que ganas tengo Que putas ganas Escuchad Link Con su espada Destructora del mal Sea nuestra última esperanza Que locura De espada Gente Que locura A ver Que locura De espada Que locura De doblaje Que locura Buah Estoy flipando Dios Link Link Nah Es que es waifu Es que es waifu 100% Es que es waifu Que esto de esta gente Que hay aquí en mi chat Que esto de esta gente Que hay aquí en mi chat Tatu 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 ¿Quién es esta gente? Es Messi que me ha hecho raid ¿Qué está pasando, tío? ¿Quién es esta gente? Son bots o algo Porque no me sale Que tenga más viewers No me sale que tenga más viewers ¿Sabes? Me salen los 92% Que tenía antes Vaya, se ha relajado Parece ser, ¿no? Pues no sé Hay otro tipo de bots Ya vamos a ser los bots De followers También hay bots De pesados en el chat Ahora Bueno Ya se ha relajado Esto parece ser Llegan con toda su buena fe Y dices bots Ay, qué feo Qué feo De repente han desaparecido todos Seguro que eran personas reales 176 viewers Qué bien va la plataforma Bienvenidos a todos Bienvenidos 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 a todos ¿Qué ha sido DJ Mario? ¿Qué va a ser DJ Mario? ¿Qué va a ser el DJ Mario? Vamos a ver DJ Mario está en directo en YouTube Está en directo jugando al FIFA Hostia, la cámara Hostia, la cámara Ah, está habiendo tweets El tío Que 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 Es verdad Especial viernes Especial viernes Laula Loquita Que locura Y el doblaje Laula Loquita Que locura No Seguidor Que va seguido Y todo el tío Es que es waifu Es que es waifu Cien por cien Es que es waifu Pues toma waifu ¿Qué? Vamos a usar esto Porque yo justo cuando Estaba que es un video irónico Tío No me lo puedo creer ¿Qué es esta gente Que hay en mi chat? Uy Tatu 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 ¿Qué es esto tío? Tatu Tatu No 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 Quita 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 Voy a poner eso Los subs No 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 Vamos No Vamos No 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 Sus realistas empezaron a hacer bots esto o algo, ¿no? Y de repente me dice Manuel Que ha sido DJ Mario Y yo, pero, ¿qué tiene que ver DJ Mario? No, estoy ya tan jodida yo porque siempre me dan ataques de bots Que de repente era el DJ Mario Anda, que con 15k de big wars Me sigue DJ Mario, chicos Sí Habrá visto esto en pantalla, tío Hoy es el mejor día de mi vida Dame el Prime, DJ Mario, DJ Mario, dame el Prime Voy a hacerle un hueco en la pizarra, DJ Mario, ¿eh? Voy a hacerle un hueco en la pizarra, DJ Mario Le voy a poner DJ Mario Perfecto Bueno, vamos a seguir con el trailer, chicos Que si no, aquí las cosas Es que mira, qué locura esto La bomba, cómo explota Un cohete Porque, guau Que puedes volar Con el co... Estoy flipando Puedes volar Con el cohete ir hacia arriba Felpar, curun ¡Hala, qué guapo! El puto tren ¡Qué barbaridad! Guau Nos recuerda como un poco a Genshin Impact, chicos Guau Otra sacadita por parte de Nintendo Guau Guau ¿Cómo se apodera? Guau Qué locura Qué barbaridad Qué barbaridad Estoy sin palabras Estoy sin palabras Pero es que no me quiero fijar mucho Porque es que no me quiero espelear Es que no me quiero espelear Pero es que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! El combate Qué locura de combate, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Habéis visto qué dragón azote? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué dragón! ¡Mira qué dragón! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No, no, no, no! ¡Una puta barba! ¡No, no! ¡Una puta locura! ¡No! Estoy sin palabras Estoy sin palabras ¡Una puta locura! ¡Y vaya logo! ¡The Legend of Zelda! ¡Tirs of the Kingdom! ¡Vaya logo! ¡Vaya todo, eh! Es que no queda nada Para que sal... ¡Bueno, tengo una base que sale! Es que no queda nada Es que no queda nada, tío Es que no... Me voy a poner a llorar y todo, eh Es que no queda nada, eh ¡Oh! ¡Debes buscarme! ¡Ling! ¡Rescata a la princesa! Es que no me voy a ver Es que me va a poner a llorar de la emoción ¡Ay! ¡Ay, joder! Es que es uno de mis jugos favoritos Rollo de mi saga favorita de la infancia Y que ahora van a llegar a sacar esto Y... ¡Joder! ¡Ah, ya! Corto directo aquí Porque es muy emocionante ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Oh, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!